Muy buenos días, en esta oportunidad nos encontramos reunidos para hacer entrega de los certificados de participación y aprobación en el curso de posgrado conceptualización, formulación, monitoreo y evaluación de proyectos de extensión. Dictado por los docentes doctor Gustavo Menéndez de la Universidad Nacional del Litoral y el licenciado Raúl Alfredo Linares de la Universidad Nacional de Rosario a quienes damos la bienvenida. Esta iniciativa de la Secretaría de Extensión en Articulación con la Secretaría de Investigación y Posgrado permite la institucionalización de la extensión en el trayecto académico profesional de alumnos, funcionarios, docentes y no docentes, impulsando la formación permanente que viene dada desde la universidad. Este acto está presidido por el rector de la Universidad Nacional de Catamarca, ingeniero Flavio Fama. Lo acompañan el secretario de Extensión Universitaria, ingeniero Pablo Maggini, y el secretario de Investigación y Posgrado, doctor Raúl Guillermo Ortega. Damos la bienvenida también a otras autoridades universitarias en esta reunión. Recordamos que este acto está siendo transmitido por el canal de YouTube de la UNCA TV. Para dar apertura, escucharemos al licenciado Raúl Alfredo Linares. Lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, buen día a todos. Solo quería saludarlos, al señor rector, a los señores secretarios de investigación y de extensión de la Universidad Nacional de Catamarca. Agradecerles lo bien que lo pasamos en Catamarca. Creo que Gustavo estará apoyando esto porque realmente nos han tratado muy bien, nos hemos sentido entre amigos, con muchas ganas de volver. Y con todos los participantes del curso, con quienes realmente nos hemos enriquecido. Tuvimos una relación muy buena, muy cálida. Lamentablemente el tiempo siempre es escaso como para fomentar relaciones más a largo plazo. Pero realmente pudimos enriquecernos, creo que enriquecernos mutuamente. Espero, nosotros al menos sí nos hemos enriquecido con todas las opiniones y alocuciones de los participantes del curso. Realmente les agradecemos, les agradezco. Y espero que pronto podamos volver a ir a Catamarca y a comer algún asadito por allí y alguno de esos cayotes y esos dulces tan ricos. Y quiero comentar que fue, por lo menos en mi caso, fue la última actividad académica presencial. Así que siempre la recordaré, digamos, porque a partir de allí indudablemente tenemos actividades a través de Meet, de Zoom, tomamos exámenes, etcétera, etcétera, pero no presencial, ¿no? Y todo esto lleva todo un trámite que es un poco engorroso a veces. Así que bueno, reitero mi agradecimiento por todas las atenciones recibidas y por poder conocer a toda esta magnífica gente catamarqueña. Muchísimas gracias. A continuación hará lo propio el doctor Gustavo Menéndez. Lo escuchamos, doctor. Bueno, muy buenos días, señor rector, señores secretarios, equipos de ambas secretarías y fundamentalmente a todos los participantes de este curso, ¿no? La verdad que adhiero totalmente a las palabras de Raúl. No solamente nos sentimos muy cómodos como entre casa, sino también como siempre nos sucede, ¿no? En cada instancia de intercambio, de formación, de, bueno, de diálogo, de interacción, todos nos vemos enriquecidos justamente de las experiencias, los planteos y los desarrollos que, bueno, que cada uno, bueno, presenta sobre el espacio, ¿no? Adhiero también las palabras de Raúl. En realidad nos habían prometido de que este acto iba a ser de otra manera, ¿no? Con algún tipo de, bueno, presencial con otro escenario, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ir agendando, somos de muy buena memoria, así que lo vamos a ir agendando. No, y la verdad que quería dejar un par de reflexiones. Bueno, por un lado felicitar a la universidad, esto ya lo expresé y lo estuvimos conversando hace días atrás cuando lanzamos el programa de formación en política y gestión universitaria, que es un programa de formación para, bueno, para docentes, investigadores de la Universidad de Catamarca, conjuntamente con nuestra universidad, con la Escuela de Formación en Política y Gestión Universitaria, y que, bueno, decíamos que la verdad que es admirable y es muy destacable, no solamente las ganas y la verdad la motivación de la comunidad de Catamarca de capacitarse, bueno, de involucrarse, y esto sucedió claramente en este curso y también lo vi claramente en el Congreso, en el primer Congreso de Extensión, por la participación de todos, ¿no? La verdad que eso lo destaco porque habla de una universidad y eso lo vimos en los contenidos del curso, ¿no? Que por ahí cuando nos preguntan en muchos lados que por qué las universidades públicas hacemos extensión y por qué nos formamos y por qué, digamos, emprendemos, bueno, obviamente todos estos procesos formativos y de experiencia, y decimos permanentemente que hacemos extensión no solo en este mandato histórico que viene de la reforma universitaria de devolver a la sociedad lo que la propia sociedad invierte en la educación y en la universidad, sino también convencido que lo hacemos, las universidades hacen todas estas acciones y todas estas políticas y todos estos desarrollos porque la propia universidad se ve favorecida, la propia universidad crece en sus políticas de investigación académica y de la propia extensión, ¿no? Está demostrado que una universidad inquieta, que interactúa, bueno, que obviamente críticamente hace su su aporte, una universidad que se involucra, es una universidad que se enriquece día a día en sus funciones sustantivas y obviamente cada uno de los miembros de la comunidad se ve enriquecido en este trabajo. Entonces, la verdad, digamos, y en esto destaco esas motivaciones y esas ganas de hacer cosas, ¿no? Que la comunidad universitaria de Catamarca tiene porque lo he visto, digamos, concretamente, digamos, en dos o tres instancias claves, digamos, donde se ha manifestado justamente lo que ustedes están haciendo y también lo que están proyectando. Así que, felicitaciones, felicitaciones, señor rector, en nombre suyo, a toda la comunidad y la verdad que podemos decir con plena seguridad que la Universidad Nacional de Catamarca tiene mucho futuro para, digamos, para brindar a la sociedad y para crecer en todas sus funciones sustantivas. Así que, la verdad, los felicito y un gusto, como decía Raúl, de haber compartido esta instancia y esperemos que, bueno, que empecemos a diagramar el próximo congreso, ¿no, Pablo? Que quedó ahí un poco a la espera, digamos, de ver qué sucede con esta situación de pandemia, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación y de haber participado y por este acto, ¿no? Este curso de posgrado contó con la participación de 32 docentes, 4 estudiantes y 6 no docentes de las diferentes unidades académicas. La modalidad de cursado fue semipresencial durante el mes de marzo y mayo de 2020. Durante el cursado contaron también con el acompañamiento tutorial dentro del campus virtual de la UNCA. Hoy recibirán sus certificados quienes a continuación menciono María Milagros Avellaneda, Silvana Lorena Clerici Macor, Alejandra Machado Nieto, Andrés Barale, Ezequiel Fonseca, José Vera, Ana Vargas, Carla Rojas, Betina Grisel Dianda, Verónica Alejandra Galñanes, Efraín Nieva, Norma Macías, Ana González, Andrea Morales, Ivana Dayan Lascano, Evelyn Sotomayor, Arias Mónica, Matías Asiguchi, Edith Elizabeth Luna Villanueva, Elisa Achá, Pablo José Gaffet, Pablo Maggini, María Gabriela Ávila, Patricia Pons, Gabriela Tolosa, Mariela Pistarelli, Mariana Arroyo, William Heredia, Claudia Mabel Herrera, Carolina Chayle, María Belén Leguizamón, Marcela Molina, Paola Beltranuni, Rubén Emanuel Cuenca, Kevin Omar Bracamonte, Ángel David Pisa, Juan Manuel Olás, Adriana Russo, Patricia Caspetaro, Natalia Fernández, Laura Liendo y Humberto Galíndez. A continuación hará uso de la palabra el señor Secretario de Extensión de la Universidad Nacional de Catamarca, Ingeniero Pablo Maggi. Bueno, antes que nada, buen día a nuestro doctor, buen día a Gustavo, a Raúl, muchas gracias por estar presentes. Bueno, a todos los que usaron esta formación, buenos días, es un placer poder hoy terminar. La verdad es que cuando planificamos esta entrega de certificados queríamos hacerlo de manera presencial. Pero bueno, la verdad es que la pandemia fue postergando, postergando y bueno, no queremos terminar el año sin entregar los correspondientes certificados. En primer lugar ha sido un honor para la Secretaría de Extensión poder realizar este curso. Tan anhelado que surgió de muchas inquietudes en el marco del Consejo de Extensión. Pero bueno, me parece que en primer lugar, quiero invitar los agradecimientos, por supuesto al señor rector, al señor vice-rector, por el apoyo a la Secretaría de Extensión, a las actividades de extensión. Y porque también, digamos, y si ustedes no sepan, pero siempre nos están incentivando y promoviendo que realicemos dos tipos de actividades, entre ellas la formación. Bueno, al secretario de Investigación y Pogrado, Nico Ortega, y al subsecretario de Pogrado, José Yuni, por haber tomado este curso y haberlo realizado en la categoría de Pogrado. Por supuesto, también a Gustavo Menéndez y a Raúl Linares por haber aceptado esta convocatoria. Para nosotros es un honor que ellos hayan estado y hayan sido los docentes de este curso. Para nosotros son referentes, digamos, nacionales en materia de extensión, así que muchas gracias también por ello. Por supuesto, también un agradecimiento al equipo técnico de la Secretaría de Extensión, que ha desarrollado un plan de fortalecimiento y formación de recursos humanos en materia de extensión para la universidad en 2019 y 2020. Este plan de formación, yo acá quiero hacer un agradecimiento especial a la doctora Jalile, a Mariana Roja, a Laura Liendo, que son las que han trabajado fuertemente en este tema. Bueno, a Gabriela Tolosa, en su carácter de coordinadora de este curso, que es parte del equipo técnico también. A Belén de Guizamontes, que fue la responsable técnica del módulo virtual, que también es la responsable de esta sala. Y bueno, y al personal también, por supuesto, de la Secretaría de Extensión, que ha tenido el apoyo técnico, digamos, administrativo y logístico, para que se pueda derivar de la mejor manera. A la Facultad de Ciencia Económica, que nos prestó la sala, para ayudar a la parte presencial. Y bueno, y este plan de fortalecimiento que les comentaba recién, tiene tres ejes. El tema de fortalecimiento de la función de extensión, la formación extensionista de la comunidad universitaria, y sobre todo también en la consolidación del vínculo con la comunidad. Y este plan también de formación fue hecho, no de manera casual, esto surgió analizando el marco estratégico base, que es lo que nos diría en esta gestión, el manual de emisiones en función de la universidad, el plan estratégico en el que se encuentra en el marcado de la universidad, y también en las conclusiones del congreso, del primer congreso de extensión, del que hace mención Gustavo Yaciente, que fue nuestro principal desartado. Así que bueno, queremos destacar, digamos, que en este plan de formación hemos incluido a los estudiantes y a los no docentes también, porque entendemos en los estudiantes, porque hay que generar una masa crítica para el futuro, y a los no docentes también porque queremos formar equipos técnicos en apoyo que entiendan de qué se trata la extensión. Así que para ellos también, felicitaciones, que no recibirán dos grados, pero es una certificación de haber cursado y aprobado en este curso. Así que para nosotros también este curso también tiene una cuestión de inclusión, de sensibilización y de instalación de la extensión en nuestra comunidad universitaria. Y bueno, por último también decir que este curso se dio en el marco de la convocatoria que es un programa que tiene la universidad que financia la extensión, y que bueno, queríamos hacerlo previo al cierre de la convocatoria. Y esto ha permitido que, bueno, entre los cursantes haya 11 equipos que han presentado sus proyectos y han sido evaluados por los docentes y aprobados. Así que bueno, simplemente esto, muchísimas gracias a todos por participar, espero que les haya sido de su grado el curso. Y bueno, instarlos a seguir participando en esto, a seguir capacitándonos, porque hoy más que nunca, con el tema de la pandemia, la comunidad necesita de compromiso social universitario. Es la extensión. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, les vemos continuamente adelante. Recordamos a los cursantes que sus certificados les serán enviados por correo electrónico. Este primer curso permitió fortalecer y acompañar la convocatoria de proyectos de extensión, puntos extensivos, donde se conformaron diversos equipos que presentaron un proyecto de extensión diseñado y formulado a partir de los contenidos desarrollados en el curso y los criterios propuestos para la nueva convocatoria de puntos extensivos. A continuación, escucharemos al rector de nuestra Universidad Nacional de Catamarca, ingeniero Flavio Sergio Fama. Gracias Juan, buen día a todos y todas. Para mí es un gusto poder estar compartiendo este momento con ustedes. Y lo primero que voy a decir, felicitaciones a los graduados del curso. Y decirles que me ponen muy contento por dos cosas. La primera, porque hay grados docentes, no docentes y estudiantes, que están casi todos, casi todos los claustros. Creo que tenemos que trabajar también sobre los egresados, porque los egresados también son el testimonio reformista de esta universidad y tienen que seguir en contacto. No es como una crítica, sino como un aporte. Y en segundo lugar, porque veo muchos amigos de casi todas las unidades académicas. Espero no equivocarme. Eso también, de alguna manera, demuestra el interés que tuvo en su conjunto la universidad por participar de este curso. Felicitar a los equipos técnicos de la Secretaría de Extensión, especialmente de la Secretaría de Investigación y Postgrado. Gracias al trabajo de todos, que hacen posible no solamente que el curso sea desarrollado con éxito, sino que tenga certificación, se enmarque dentro de los objetivos institucionales que tiene nuestra universidad, con la esperanza de fortalecer una actividad sustantiva como la extensión, que, como siempre decimos en todos los encuentros, tenemos que seguir trabajando para que los presupuestos también acompañen este tipo de acciones y podamos ir profundizando, porque, como dijo Gustavo, y esto lo comparto profundamente, la universidad se debe a la sociedad en la que está inmerso. Hoy estaba pensando justamente en algo que mencionó Rubén, este tema de los afectos y este tema de los encuentros. La pandemia no la esperaba nadie, eso es obvio, y nos obligó a tomar una serie de decisiones que a veces inclusive hasta parecieron un poco simpáticas. pero creo que el conjunto, el sistema universitario y la Universidad Nacional de Catamarca reaccionó en la medida correcta, tratando de esforzarse, virtualizando y llevando adelante el máximo al máximo de nuestras posibilidades, un acercamiento a nuestros alumnos y la posibilidad de que nuestros alumnos continúen sus cosas. Fue un esfuerzo grande, fue poco simpático como dije en algunos momentos, hubo discusiones, hubo enfrentamientos, hubo de todo, pero lo más importante es que acá primó el sentido común, colectivo, en términos de poder darle a todos nuestros estudiantes la máxima de las posibilidades, con las limitaciones externas y con las limitaciones externas que a veces hemos tenido. Por eso quiero también felicitar a todos porque esto forma parte de lo que pasó a posteriori, este curso que tengo entendido fue la última actividad académica que tuvimos. Claro que lo vamos a recordar todo a esto, ¿no? ¿Qué hicimos? ¿Qué fue lo último que hicimos? Bueno, fue este curso de capacitación. Y vuelvo a lo que mencionaba Rubén al principio. Fíjense lo importante, esta pandemia también nos enseñó que si bien la virtualidad es algo posible, nada va a representar la presencialidad. También eso nos enseñó. Los afectos, el contacto, es algo que forma parte del estatus universitario, ¿no? Afortunadamente, esta presencialidad y este contacto directo con nuestros docentes, con nuestros alumnos, hace que el espíritu universitario realmente se fortalezca. Y hago votos y espero que dentro de poco podamos estar festejando y comiéndonos un azahito, como dice Rubén, comiendo un dulce, o simplemente poder encontrarnos y darnos un abrazo para poder seguir trabajando. De momento, tendremos que seguir esforzándonos, tendremos que seguir trabajando, tendremos que meterla a la virtualidad y seguir con esto. Estamos todos cansados de la virtualidad, yo ya lo sé, nadie vive ya con tanto Zoom en su vida, pero indudablemente tenemos una responsabilidad y estas son las herramientas que tenemos. Y en consecuencia estamos actuando. Quiero terminar dándoles un saludo afectuoso a dos personas que quiero mucho, a Rubén y a Gustavo. Son personas que siempre han estado dispuestas a ayudarnos en la universidad. Realmente valoro especialmente toda esta predisposición. Y por supuesto que eso también nos entusiasma. Nos entusiasma seguir trabajando, hacer el segundo congreso de extensión, a seguir capacitándonos, así que con esto mi saludo y mi compromiso personal e institucional a seguir fortaleciéndole a la extensión universitaria como actividad sustantiva. Un saludo a Gustavo Rubén y a sus rectores que estuve hablando esta mañana, como justamente los dos, que nos acompañan y que nos ayudan y que entre todos podemos fortalecernos. Felicitaciones a todos y ojalá que podamos empezar nuevamente una nueva actividad y volvernos a abrazarnos y saludarnos y comer unos ritos más al menos. Gracias a todos. Muchas gracias y saludos a todos. De esta manera damos por concluido este acto de entrega de certificados. Agradecemos a ustedes la presencia en el mismo y les deseamos muy buenos días. Gracias. Saludos. Buenos días. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días. Gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, Raúl. Gracias a ustedes. Feliz. Gracias. Hasta el próximo curso. Un gusto. ¿Te quedás, Gustavo? ¿Te quedás? Nos quedamos un minuto con Raúl. ¿Qué le parece? Un minuto con Raúl. Bueno, gracias, Che. Gracias por estar. No, por favor. Por favor, Che. Yo lo que digo es que lo que iba a decir es que así como fue la última actividad, bueno, que extensión abra con la primera de la presencialidad que viene. Sí. No, ya nos ha gustado lo que estamos comentando. La tenemos a Mariana también acá en la pantalla. Sí, una vez se quedó con también esta Belén Leguizamón. Muy bien. Y lo vi, darle muchos saludos a José Zuni que lo vi en el Estado. Sí, 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 José. Le dijimos, es que levantó el guante al pedido nuestro de que se ha cobrado, viste. Claro, sí. Sí, sí, sí. Por eso también, viste. Bueno, no, te decía que el tema complejo es que hay una resolución, digamos, que no permite las actividades presenciales de extensión e investigación. Ajá, claro. Estamos con un problema. Y de acá están todos los chicos que tenemos que hacer actividad territorial y están desempeñados por salir, viste. Claro. Para prestar protocolos, viste, que es la idea, que nos aprueben las protocolas para poder hacer algo. De hecho, la SPU ha aprobado, ha aprobado un proyecto con financiamiento de SPU-Cuplec, ¿sí? De actividades en territorio en el marco de COVID. Ah, mira vos. Ajá. Sí, sí, sí. Pero el tema es que no lo podemos ejecutar porque estamos en la provincia limitante. Claro. Está cancelada la actividad territorial, la extensión. Así que no funciona ahí que el COE nos apruebe para poder salir, viste. Aparte, ahora se falta. Sí, sí, sí. Se falta dos cosas. Educar a la población en materia de seguridad sanitaria y, además, apoyo escolar. El impacto. Sí, sí. Es un proyecto tremendo. Así que el SPU-Cuplec, además, nosotros, el proyecto, tiene que ver con esto, con apoyo escolar y educación. Sí, sí, sí. Apoyo escolar. No, porque eso es gravísimo lo que está sucediendo porque, en realidad, la pandemia ha multiplicado las diferencias y las brechas, ¿no? Entre el mundo conectado y el que no está conectado, ¿no? Y hay legiones de chicos que realmente, digamos, no han abandonado, no están haciendo ninguna actividad académica, escolar, porque directamente no pueden, no están conectados directamente. Sí, no están conectados. Nosotros tenemos casos que, acá decimos, charlamos en lo siguiente, ¿no? Si la gente que tiene nivel socioeducativo, medio para arriba, tiene problemas en enseñarle a sus hijos en la virtualidad, ¿qué dejamos para los varios vulnerables? No, no. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Adelante, el conocimiento de los chicos, ¿verdad? Para el hábito. Sí, sí, sí. Para el parado de acá, 10 años, ¿viste? Está parado. Por lo que usted... Che, Pablo, lo que te quería hacer un comentario, porque, bueno, hemos estado participando en distintos encuentros latinoamericanos, regionales, nacionales, de todo tipo, y la gran pregunta que hay es, bueno, ¿qué es lo que se está haciendo en la pandemia, no? Obviamente, porque esta realidad es la que cruza a todo el continente, a todo el mundo, pero en particular en la extinción a todo el continente, ¿no? Y lo que hemos visto que empezó a darse, al principio medio muy tibiamente, pero hoy con cada vez más fuerza, ¿no? Que esto ha posibilitado, por un lado, extender la comunicación, ¿no? Digamos, ante una actividad que era presencial y que era reducida en un lugar, bueno, hoy se multiplica por todos lados, ¿no? Pero fundamentalmente en lo que hace al empoderamiento de las organizaciones, digamos, y de las instituciones de la organización. O sea, hoy se ha virado bastante, ¿viste? Los proyectos de extensión, obviamente, todo eso que tenía la acción en territorio, están todos, como vos decís, en todas las universidades parados, ¿no? Pero hay algunos que le han dado una vuelta con el vínculo con las organizaciones. Digamos, en el caso del litoral, ahí en economía social y solidaria, por ahí se ha fortalecido una red de organizaciones, y con las organizaciones la llegada a, por ahí, a las relaciones que tiene la organización y de ahí con el diseño de algunas actividades. Creo que por ahí esta situación, sí eso posibilita, digamos, de fortalecer ese vínculo, como siempre decíamos, Raúl, de nuestros socios, ¿no? Los socios institucionales y organizacionales. Yo creo que ese es un tema, una beta interesante, porque, como vos decís, esto puede estar meses así, ¿no? Donde la presencialidad en territorio es complicada, ¿no? Pero por ahí se puede buscar la manera, porque una organización siempre está bien, tiene posibilidad de conectividad, tiene posibilidad de sus miembros, digamos, estar más en contacto. Bueno, lo menciono porque por ahí, por ahí darle una vuelta a los proyectos. Nosotros, yo sé que nosotros hemos tenido, tenemos dos experiencias buenas. Una es una organización de Apifadín, que es de chicos con discapacidad motora, que a ellos les sirvió bárbaro, porque ellos pasaron, tenían jornada completa en la institución. Nosotros damos talleres ahí. ¿Y qué ha pasado? Son grupos de riesgo, no se pueden mover sus casas, así que el Zoom, digamos, la conectividad virtual es mucho una sala, donde lo hemos incorporado y damos clases virtuales de guitarras. Ah, mirá vos, qué bueno. ...desde sus casas. Hemos dado rica de conectividad a los chicos, para que puedan... Para que se conecte, claro. Así que en ese caso particular, para nosotros fue un éxito, porque realmente es una herramienta de contención social, la virtualidad, ellos van a ser todos sus casas, y nosotros desde acá. Es más, ven para el fieste del poncho, hicimos el fieste del poncho virtual, y saludo el chaqueño para vecinos. Ah, mirá vos. Sí, o sea, fue muy bueno. Esa es a quien dala, a quien dala cuando ve, la que viene, ¿eh? Ahí vamos a ver Raúl, ¿eh? Esa es fue buena. Y la otra que nos pasó es con el Nunca Más Cerca. Ajá. En realidad, ¿qué pasó con esto? Como yo digo, podemos hacer, continuar, porque ya nos conocíamos, ¿sí? Teníamos una instancia, digamos, de trabajo virtual. Entonces, es fácil continuar la relación, a parte de ahora porque ya nos conocemos. O sea, iniciar una relación es más complejo. Pero si ya la tenías, es por valer ser el mismo. Así que poner un tema cerca, que nosotros recorremos todas las escuelas del interior de la provincia, ¿qué hicimos? Hicimos una encuesta con cada uno de los directores de las escuelas sobre el tipo y nivel de conectividad que tenían. Y cómo se estaban comunicando con los chicos. Y eso es una mina de oro. Y a partir de ahí, hemos diseñado la estrategia de cómo comunicarnos con los chicos. O de manera virtual, o de manera impresa, cuando no había internet. Ajá, ajá. Tenemos todo el diagnóstico de conectividad de cada una de las localidades del interior. ¿Cómo están y cómo se conectan? Si es por ARSAP, si es por FIRA, si es por SER. La mayoría que se conecta, obviamente, es por WhatsApp, es la herramienta. Hay lugares que tienen 2G, ni siquiera puede bajar un archivo. Así que ahí van los cuadernillos. Y nosotros hicimos un material impreso para que les llegue. No, para que la universidad siga estando presente. Y este es un programa, bueno, con el consejo Gustavo, que tiene 10 años de ejecución y de promoción de la universidad. Es uno de los chicos interesantes. Y hemos tenido reuniones virtuales con los directores de escuelas de todos los departamentos, donde participó el municipio. Bueno, pues ya nos conocemos. Entonces fue una experiencia muy interesante desde la virtualidad, digamos. Y ahora vamos a hacer una jornada virtual. Estas jornadas son presenciales, donde hay a veces 300, 400 chicos que participan interactivamente. Ahora vamos a hacer en noviembre la primera jornada virtual. Todo un desafío tecnológico. Muy bueno, ¿no? Muy bueno. Y aparte aprovechar esa historia, che, si hay proyectos y líneas de trabajo de hace mucho tiempo, muchos años. Sí. Porque eso hay que aprovecharlo con la relación, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Le estamos apuntando al máximo. Así que, digamos, intendente de consumos en el municipio y todo después. Antes que nos vayamos, Pablo, te queríamos decir con Raúl que, bueno, que nosotros el bolso lo tenemos siempre preparado. Digamos, siempre está listo. En el baúl del auto siempre está cargado. Siempre está listo. Así que ya... Así que cuando se pueda podemos... Por supuesto. Y todos hemos estado pensando también una reflexión última. Que también de todo esto tenemos que sacar una gran... O grandes... Que nos sirva para algo, ¿no? Todo esto pasado. Yo creo que esta incorporación de las tecnologías por ahí... Quizás algunos las hemos usado más. Pero muchos docentes y mucha gente de la universidad no estaba acostumbrada. Y creo que es un recurso como para utilizar aún en tiempos de presencialidad. ¿No es cierto? Me parece que esto tenemos que... ¿Cómo se dice? Amortizarlo, ¿no? Y impulsar que ciertas actividades se puedan seguir realizando al margen de lo que decía el rector que... No sé si me reconoce porque me llama Rubén, pero... No, no, pero se dirigía a vos. Se dirigía a vos. Continuamente, Rubén, 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 más. No, creo que al margen de la presencialidad necesaria, del afecto, del abrazo, bueno, y de la presencialidad en general en las aulas, etcétera, tenemos recursos que tenemos que aprovecharlos. Y eso creo que es necesario estudiarlo y ver de qué manera cada cátedra, cada espacio universitario puede aprovechar de esos recursos, ¿no? Por contra. Sí, sí, no, 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 totalmente. Mirá, yo creo que hoy ya la universidad es distinta y vamos camino a una universidad híbrida donde en el futuro, digamos, en las nuevas normalidades va a ser mitad presencial, mitad... A distancia. Aparte, lo bueno que tiene, que yo, bueno, a ver, es que dejen las aulas virtuales, te dejen la clase grabada, entonces te vistan, viste, que acá hay una ventaja sobre la presencialidad en la que uno te da un punto de vista, porque necesitas tomar apunte. Vos la tenés grabada, la podés ver cuantas veces. No, es que... De ese punto de vista es un avance tremendo. Y te sumo una cosa, nosotros en el tema de... Porque se va siguiendo un poco el tema del rendimiento académico, la participación de los estudiantes y todo. Ha crecido, ha crecido. Ante estudiantes que tenían muchas complicaciones de cursar, hoy, digamos, están llenas las aulas virtuales. Ha crecido el cursado. Es muy impresionante, eso es claramente, y más en algunas carreras, en algunas... En algunas lugares, viste, impresionante. Pero bueno... ¿Qué es lo que es universitario? ¿Tiene el 70%? Sí, es muy complicado las prácticas. Las prácticas sí... La práctica es un desastre, sí. Pero la verdad es que es un desastre. Todas las carreras que requieren práctica, ahí sí... Claro, las prácticas, sí, de carreras. A nuestra no, porque, digamos, los prácticos se refieren más a lo mejor a... A guía de factura y a interpretaciones, etcétera. Y hemos hecho un esfuerzo grande en acomodar ciertas cosas, ¿no? Inclusive en poder promover los alumnos. Bueno... Una preguntita más de la última. No hay horizontes de presencialidad, ¿verdad? ¿No hay qué? Horizontes de presencialidad. ¿Estamos hablando de julio, agosto, el año que viene? Sí, no hay horizonte. No hay horizonte porque... Nada, nadie sabe nada, ni de las vacunas, ni de los contrabichos, ni nada. No, pero aparte te agrego una cosa más, o le agrego que lo vivimos en todas las universidades, en todas las instituciones, ¿no? Por más que uno amague a ciertas instancias presenciales, también tener las corporaciones, digamos, que actúan de una manera... Yo no sé si se está grabando otra parte, ¿viste? Pero... O cortarlo por la duda, pero no, pero la verdad que impresionante. Impresionante, digamos, situaciones que vos decís, no, mirá, son extremas, digamos, porque hay ante situaciones de mucho cuidado y todo, digamos, igual, ¿viste? Es imposible realizar una actividad práctica, imposible, con todas las prevenciones... Gracias. Gracias. Gracias.